Ahora vamos a saltarnos al problema 1.4.2 Aquí lo que tenemos es, vamos a sacar la raíz cúbica de 8 y la vamos a elevar a la cuarta potencia Entonces aquí 8 Esto es igual a 2 Entonces aquí 2 elevado a la cuarta es igual a 16 Y ese es nuestro resultado final de este inciso El inciso B Vamos a elevar la x con la ley de los exponentes y el 3 al cubo Entonces 3 al cubo es 27 x con la ley de los exponentes 3 por 2 que es igual a 6 Entonces me queda 27x a la 6 Con el paréntesis de la x de acá, no hay que olvidarla Y entonces aquí ya solo es x por 27x a la 7 Entonces nuestro resultado final sería Y ese es nuestro resultado